Este programa es clasificación B15. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años de edad. ¿Qué tal amigos de Zúmate? Es un gusto para mí volver a estar con ustedes en una cápsula más. Mi nombre es Moisés Ramos. Hoy voy a estar compartiendo contigo más cosas sobre el parkour. ¡Bienvenidos! El día de hoy vamos a trabajar la combinación del primer bloque que vimos aquí en nuestro programa de Zúmate, que es subir adecuadamente obstáculos, bajar adecuadamente obstáculos, pero también le vamos a agregar una combinación muy, muy, muy útil para cuando estamos trabajando en alturas mayores que se llama la rodada y es un ejercicio muy importante en el parkour que te va a ayudar en todo. De hecho, en el parkour tenemos un lema que dice más o menos así, la rodada salva vidas y ahorita vas a ver por qué. ¡Acompáñanos! Como te lo mencioné y vámonos por pasos. Vamos primero, antes de saltar de grandes alturas, aprender a cómo rodar y este es un elemento bien importante. Vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a elegir cualquiera de nuestro pie o mano, nuestro perfil más natural. Yo voy a elegir en esta ocasión la derecha para que puedas iniciar de una forma más simple y sin tanto complejo para poder empezar a hacer tus primeras rodadas. La rodada prácticamente tiene que ir desde el apoyo principal del pie que pones en comparación con la mano hasta en forma diagonal, hasta el lado contrario, o sea, nuestro hemisferio izquierdo si tienes el derecho al frente. Apoyas con tus manos, empujas con la pierna que tienes de apoyo y al mismo tiempo haces una pequeña patadita que haga que el impulso sea mucho más fácil. Esto realmente puede ser muy complicado o muy fácil de acuerdo a tu nivel de coordinación y movilidad, pero para eso estamos aquí, para mostrarte cómo es que puede ir mejorando paso a pasito. Recuerda, elige un pie, la misma mano es la primera que se apoya y después de forma diagonal ruedas sobre toda tu espalda arqueando para que sea suave tu rol en el piso. En este caso tenemos una colchonetita aquí en Perfect Jump. Ven amigo, ayúdanos para explicar un poquitito más cómo es que es el proceso de una rodada. Eliges el pie, la mano y de forma diagonal ruedas sobre ella. En ocasiones puedes irte un poquito como de costado y parecer que ruedas como de tronquito, pero la idea no es que creas que esto está mal. Realmente es muy bueno que empieces a rodar de esa forma, porque así, de esta manera, vas a poder identificar cómo mejorar cada vez más tu ejercicio de rodada. Elige el lado por el que vayas a ir y rueda sobre él. Practica, como lo hemos dicho en todos estos bloques, practica lo suficiente como para que domines el movimiento, no solamente de tu lado derecho, sino también de tu otro lado. Eso es importante. Va ahora a practicar. Si no tienes una colchoneta en casa, puedes sacar un colchoncito o también puedes buscar una zona con pasto o con algo que esté suave en el suelo y así no te puedas llegar a lastimar. Bien, a practicar. Venga muchachos. Venga muchachos. Esta rodada también se parece mucho a la rodada Que se hace en la lucha libre En las artes marciales como el judo, el jiu-jitsu Todas estas artes que te ayudan a manejarte sobre el suelo Y como lo platicamos entonces viene una parte muy interesante Hoy vamos a utilizar lo que vimos en el primer segmento Recuerdan hace algunas semanas como empezamos a entrenar parkour Subidas adecuadas como lo vimos en la primera parte Ahora ya es momento de treparnos a un obstáculo Llegar a esta parte donde vamos a utilizar nuestra caída de flexión Recuerdan esta parte del timing de flexión Para poder bajar de obstáculos Y conforme más altos estén Mayor tiene que ser la flexión Pero en esta ocasión vamos a utilizar lo que aprendimos el día de hoy Que es rodar Y vamos a combinarlos en una especie de movimiento conjunto En el que saltarás, recepcionarás y rodarás de una forma en la que seguramente A la hora de hacerlo te sentirás muy bien flotando en el aire Pero también vas a poder lograrlo sin ningún inconveniente de seguridad Vamos a darle amigo León Subes Saltamos Y rodamos Recuerden la rodada tiene que ser de forma lateral En esta onda De que vaya en una especie de diagonal Sobre toda su espalda Buscamos una altura Saltamos Y rodamos Vamos a hacerlo Bien De igual manera es importante Que practiques La parte de Trabajar tus ambos hemisferios A la hora de saltar A la hora de subir Y a la hora de rodar Venga Eso Y conforme más lo vayas buscando Seguramente hasta más alto vas a poder Estar logrando estos saltos Y si te das cuenta Esta es una característica Muy particular De lo que es Hacer parkour Así que te invitamos a practicarla lo suficiente Para que la domines Y sobre todo Para que lo disfrutes Va Venga Vamos a entrenar ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerda Es importante siempre Practicar con seguridad Y si no tienes colchonetitas Busca lugares Donde puedas hacerlo Con comodidad Y con seguridad Esto es por ti Bien A entrenar muchachos ¡Gracias! 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 Bien Y esta fue una cápsula más para nuestros amigos de Sumate enseñando parkour Y por favor Recuerda Cada que estemos avanzando Lo más importante es La seguridad No arriesgues al cuerpo por explorar o experimentar en algo que todavía no puedes realizar Ve paso a pasito Mi nombre es Moisés Ramos Te invito a que nos sigas en Perfect Jump MX En todas las redes sociales Facebook, Instagram, Youtube Y ahí podrás encontrar más información sobre nosotros Para que vengas y conozcas más de lo que es esto El parkour El parkour real Ese que te va a hacer disfrutar de ti De tu cuerpo Y de todo el espacio donde te encuentras Nos vemos Hasta la próxima ¡Súmate al movimiento! Hola, mi nombre es Eva Estrada El día de hoy quiero hablarte sobre la pirámide de Abraham Maslow Tal vez te preguntes ¿Qué es eso? Lo primero que debemos saber es que todos los seres humanos necesitamos de alguna motivación Y sobre todo en la actualidad Por lo que el día estamos en constante búsqueda de ello Para lograr objetivos en nosotros o hacia lo que nos rodea Este autor ordena las necesidades que nosotros como seres humanos tenemos en una pirámide Dentro de esta pirámide, él menciona que para ir subiendo escalones Es necesario que se vayan satisfaciendo las necesidades de los peldaños anteriores Es decir, dependerá de las acciones que vayamos haciendo Para así poder llegar al último peldaño Que es la autorrealización De acuerdo a lo que él menciona Es que si dejamos sin conclusión un peldaño Podríamos presentar algunas conductas o comportamientos Que no nos beneficien en el que sigue El día de hoy quiero que los conozcas Con la finalidad de que puedas identificarlas Pero sobre todo ir satisfaciendo las más básicas Para desarrollar los más complejos El número uno son las necesidades básicas Estas son la base de la pirámide Son aquellas que son fisiológicas para la supervivencia Como lo es el alimento, la respiración, la hidratación, dormir, etc. En este peldaño puedes encontrar aquellas que nos ayudan a mantener el equilibrio Cuando nosotros no tenemos cubierto desde la base Por ejemplo, no te alimentas bien, no duermes lo necesario Tu cuerpo no se puede recuperar Estoy segura que no rendirás lo mismo para brincar a la que sigue Hola, ¿qué tal? Yo soy Esteban Hoy les voy a enseñar qué es capoeira Cuando tú tienes una baja autoestima Suelen aparecer indicadores de inferioridad La número dos son las necesidades de seguridad y protección Estas son física, familiar, salud, recursos morales Y te preguntarás Bueno, ¿y qué tiene que ver que tengas seguridad familiar, física o en cuanto a los recursos? Pero imagínate que has perdido tu empleo ¿Qué impacto tendría a nivel emocional, tanto en ti como en los que te rodean? Este peldaño brinda a la persona bienestar y seguridad El número tres son las necesidades de afiliación y afecto En este nivel se hace referencia a las necesidades del ser humano Pues por relacionarse Como son amistades, amor, aceptación del prójimo y compañerismo Es importante que nos aceptemos a nosotros mismos Y mantengamos vínculos saludables que nos mantengan contentos La cuatro son las necesidades de reconocimiento y estima Autoreconocimiento, autoestima serán fundamentales en este peldaño El cuidarte, aceptarte, amarte Te permitirá sentir bienestar en ti mismo Poder brindar confianza y seguridad a todos Cuando tú tienes una baja autoestima Suelen aparecer indicadores de inferioridad Y comúnmente la persona empieza a desvalorizarse Y empiezan a aparecer diferentes conflictos El número cinco es la autorealización ¿Qué crees? Llegamos a la cúspide de la pirámide En esta puntita de la pirámide Hablamos de esta sensación de haber desarrollado el potencial No hacer juicios, aceptar los hechos Y sobre todo el éxito personal Estas son las cinco necesidades de las que habla el autor Cuando una persona logra la autorealización Puede tener confianza, seguridad Y se desenvuelve mejor en las áreas en las que se desenvuelve Es importante que te desenvuelvas bien Puedes aceptar la soledad Se sienten cómodos consigo mismo Así que es necesario que llegues a la autorealización Te invito a que revises estos peldaños Estoy segura que esto te ayudará a mejorar Sin embargo, recuerda que no tienes por qué hacerlo solo En Psicología DAP estamos para acompañarte Mi nombre es Eva Estrada Y puedes encontrarme en el número 442-595-4138 En las redes sociales como Facebook Como arroba psicología DAP O en el Instagram como DAP-psicología Recuerda que estamos para acompañarte Hola, ¿qué tal? Yo soy Esteban Y hoy les voy a enseñar qué es capoeira Capoeira es un arte afro-brasileña Del siglo XVI, ya tiene más de 400 años En el cual se disfraza el arte de luchar Y la danza al mismo tiempo Nosotros vemos capoeira de una forma En la que la lucha es un poco más artística Es un poco más cultural Tiene orígenes brasileños Pero también tiene orígenes africanos Inicia justamente cuando en Portugal Por la falta de mano Empiezan a captar muchísimos esclavos africanos Y esto los llevan a Brasil Al momento de que los llevan a Brasil Los esclavos africanos Tienden a tener una forma En la que ellos deben de expresarse Luchar y justamente poderse liberar De la opresión que sufrían Por parte de los portugueses Al momento de que tienen esta nueva forma De trabajo se les designa capoeira Capoeira es todo lo que mata O lugar donde se llega a matar Realmente solamente se refiere A la zona donde ellos Realizaban este deporte Realizaban esta actividad Actualmente ya se le considera un deporte Ya se le considera un arte Muchas veces marcial Muchas veces artístico Pero básicamente se trata de esto Como pueden ver Estamos haciendo un poquito de trabajo Que es la ginga La ginga es el paso básico Para la capoeira En la cual nosotros disfrazamos La mayoría de los movimientos Patadas, esquivas, acrobacias Y todo va al ritmo de la música Actualmente podemos ver Como mis compañeras están realizando Un poquito de esta Se basa muchísimo de trabajo Entre fuerza, espalda y brazos Si nos acercamos un poquito más Desde aquí parece como una danza Como si estuviera trabajando Un poquito más con esta parte artística Pero esa es la idea de la capoeira Que sea un poquito más engañosa Que sea un poquito más de sensaciones Como si fuera más artística Vamos a observar un poquito nada más ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno A mí me gustaría también Platicarles un poquito más De la historia de la capoeira ¿Vale? Esta inicia Ya lo dijimos hace ratito Hace 400 años Pero También no solamente surgió De un punto hacia otro Se hablaba muchísimo también De que era un arte prohibida Era un arte que solamente Practicaban Los negros Los ladrones O la gente de la más baja calaña Esto solamente Por la connotación cultural Y cómo se daba Este tipo de Lucha En ese tipo de Encuentros Donde también Se utilizaban Para cuestiones políticas Cuestiones de guerrilla O inclusive también Se llegaba a utilizar La capoeira Para mandar A esclavos Justamente a las guerras Que se tuvieron En esos años Después de esto Viene un gran periodo Donde se empieza A cultivar un poquito Más la capoeira A través de la danza A través De otro tipo De bailes Que se daban Como el candomblé Como la samba En los cuales Nosotros veíamos Que también estaba La capoeira Pero estaba muy oculta Después de esto Viene una era En los años 900 Donde aparece El primer gran capoeirista Que es Mestre Bimba Es de los más reconocidos El cual da Mucho énfasis A que la capoeira No solamente Es un deporte Para negros Un deporte Para gente Que es De baja calaña De bajos recursos Que normalmente Se les asociaba Como ladrones Asesinos Sino que también Era un deporte Era algo Que se debía ver Como un arte Dentro de la cultura brasileña Y para esto Tuvieron una gran explosión Donde Justamente Estre Bimba Hablaba muchísimo De que era Una forma También de trabajo físico Era una forma También de trabajo mental Y esto Se empezaba a desarrollar A partir de Varias secuencias Que nosotros Fuimos practicando Y que aún en día Todavía se conforman Nosotros también Podemos observar Que a partir de su escuela Se empezó a dar muchísimo Este arte En el cual Se desarrollaba bastante Se empezó a cultivar Un poquito más La capoeira Que vemos ahorita No es la misma Que hace 100 años Pero eso es lo bueno Es lo divertido Se van agregando Cada vez más cosas Como acrobacias Inclusive también Acrobacias de piso Acrobacias de aire En los que vemos Cómo ha ido cultivándose más Cómo ha ido creciendo Todavía aún más Actualmente Nuestro grupo Que es Correau Gioro Es uno de los grupos Más grandes A nivel mundial De los cuales Tiene sedes Casi en todos los continentes E inclusive Nuestre Suasuna Que es el gran maestro De este grupo Tuvo Un acercamiento Con Mestre Bimba Entonces De ahí viene muchísimo Como esta cadenita De escuela Que nosotros vamos siguiendo Hasta hoy en día Actualmente Aquí en nuestra sede Querétaro Que por cierto Sigue nuestras redes sociales Capoeira Cdeo Querétaro Donde nosotros podemos Empezar a aprender Un poquito más De este arte Nosotros podemos observar Un poquito más De cómo es que se va cultivando De acuerdo Vamos a observar Un poquito más De cómo es también Algunas de las patadas Algunas de las esquivas Que nosotros utilizamos Justamente con mis compañeros Vale Un poquito más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Souscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!